Muy buenos días. Las grandes obras demandan grandes retos. Garantizar la seguridad a la sociedad veracruzana exige un esfuerzo coordinado. Así como la dedicación esmerada por parte de las autoridades de los tres órganos de gobierno. Preside esta ceremonia de inicio de la campaña Juguemos sin Violencia, el ciudadano teniente coronel de Infantería, diplomado de Estado Mayor, Luis Victoria Corte, comandante interino del 39 Batallón de Infantería. Lo acompañan el ingeniero Jorge Vera Hernández, presidente municipal. Ciudadana licenciada Almadelia Pérez Rojas, síndica única del Ayuntamiento Municipal. Licenciado Roberto Faisal Díaz, regidor primero. Licenciado Jair Alfredo Reyes Vera, presidente del Sistema DIF Municipal. Ingeniera Perla Edith Silva Pérez, directora del Sistema DIF Municipal. Ingeniero Pablo César Castillo Ríos, secretario de este ayuntamiento. Es mi bandera tricolor, símbolo de unidad e independencia. Te honramos con ferviente amor, luz de esperanza y excelencia.